espacio de paleta mágica y esta vez estamos con leandro que bueno ya saben la repercusión que ha tenido la máquina sysix impresionante no es impresionante bueno entonces como nos vuelven a pedir y nos dicen por favor la máquina queremos ver no solamente trajiste la sysix sino que otro montón de maquinaria diría yo y artefactos para poder trabajar y hacer el verdadero scrapbooking así es bueno y hoy que hacíamos hoy vamos a presentar es un agarillelo que vamos a hacer ahora en expo navidad buenísimo miren lo bueno de esto es que vamos a implementar la suta que la anilladora también vamos a usar la vintage para hacer los decorados que es en el interior y para hacer estos bordes bueno acá ves por ejemplo trajimos un poquito como son las bases son los cartoncitos forrados con papel obviamente libre de ácido todo en la scrap acordate libre de ácido bueno si querés podemos probarla a ver dale fíjate que no es para la suta te explico rápidamente esto es esto que tiene bueno que es una anilladora que nos sirve para hacer las perforaciones y a su vez para anillar bien acá por ejemplo vamos a ver con un álbum lo podemos usar bueno ya hay otro en clase de mini álbum aparte puedes usar de agenditas en cuadernitos todo lo que quieras todo lo que yo le quiera poner el espiral exactamente tengo que bueno perforar los cartones los papeles exactamente viene con una palanquita acá facilísima usar cuatro posiciones una para las tapas otra para las hojas otra que es el sistema libre y otra que es para ir haciendo todas las hojas o sea todo el largo de las hojas es un punch se facilísimos así que por eso puedes encuadernar lo que quieras y lo vamos a demostrar acá con un cartoncito se ve aforradito cartoncito y fijate a vos que te gusta esto de probar la maquinaria tira la palanca para para este lado muy bien muy bien entonces el ruido el ruido tiene que dar muy bien bueno mira hay que hacer un poco de fuerza pero pero queda súper prolijo y que hermoso este mira entonces después lo que tenemos estos son los cortantes que los pasamos por la maquinita que a tanto a todas les gusta pasamos de vuelta vamos vamos hay que acordarse que estos son los grandotes que no hace falta ningún adaptador te digo que detrás de cámara todos quieran si no no te salí corriendo bueno ahí no para el otro lado ahí si sin miedo vamos ahí pasa perfecto estoy con la izquierda así que es un poco difícil pero les puedo asegurar que una vez que pasó ya está ya está bien ahí está y el cartoncito fíjate como lo cortó buenísimo este cachito lo sacamos así miren lo que hace este borde aparte corta prolijísimo miren imagínense lo que sería cortar esto a tijera no olvídense esto sí o sí necesita una herramienta así es eso lo que van a hacer las chicas si también el anillado si vamos a probar con esta hojita sola ajá esto lo van a poner así si y ahora sí la parte de adelante donde no tenés que meter el dedo antes es donde ya se cerra que cierro acá ahora que vamos a probar ah con la misma palanca sí todo con la misma palanca ajá todo fácil lo tenés ahí lo ponés acá ahí lo tenemos a ver si se ve vamos a hacer al revés ahí está más fácil muy bien así se ve un punto mejor lo ponemos en el medio sí y ahora y bajás dale sin miedo ahí ¿sóltá? listo ¿suelto? soltás y ahí te quedó la anilla buenísimo les mostramos ¿vos querías hacer el troquelado? ah dale vamos con los troquelados estas son partes de la decoración que va a tener este álbum sí así que bueno estos son los punch o otro troquelado como dice miren yo ya estuve practicando antes para no pasar vergüenza ni papelón miren esto presionan así es como una descuereadora sí de las que tienen en casa bueno ven miren una maravilla miren miren CC por Antarctica Films Argentina